Faye está de regreso con material inédito y un nuevo sencillo del cual ella nos platicó. Comiéndome tus besos es el título del nuevo sencillo con el que Faye refrescará su imagen musical luego de varios años sin lanzar material inédito. ¿A quién le dice Faye comiéndome tus besos? Uy, a ti. ¡Ah! Y a ti, a ti. Sí, cómanse los besos, pero comerse un beso tiene, porque un beso de verdad, yo creo que viene como digo yo, viene primero sí de piel, de afuera, pero de repente cierras los ojos y se mete por dentro y ya se mete en tus sentimientos. Y un beso con sentimientos y con piel, uff, es lo más rico del mundo. Pues les cuento que todo esto empezó chistosamente, la historia real de esta canción, hace cinco años que pasaron muchos eventos en mi vida. Me junté con Carlos Baute, efectivamente, que lo quiero mucho, y salieron varias cosas, entre ellas esta canción, que estaba ahí guardada. Siempre me ha gustado fusionar cosas, entre el electrónico, urbano, etcétera. O sea, en este momento pop, siempre voy a hacer pop, obviamente, pero me gusta fusionar cosas, ¿no? Entonces hicimos este experimento que resultó en lo que oyen ustedes de Comiéndome tus besos. Con más de 23 años dentro de la escena musical y siendo una de las figuras que cautivó en la década de los 90, su compromiso profesional con sus seguidores sigue intacto. Primero, gracias por la oportunidad de abrirme su corazón, sus, como yo digo, sus teléfonos, sus radios y todo para escucharme y tomar las canciones como suyas, hacerlas parte de su historia personal. Por eso hoy cuando me paro en un concierto y empiezo a cantar una canción y veo que la están cantando y repitiendo conmigo los pasos, etcétera, es un disfrute que no se los puedo explicar. Es conexión pura. Me encanta, me encanta ser parte de su vida y que ustedes sean de la mía. Enfocada en este sencillo, Faye dejará en pausa su participación en la gira de los 90 Pop Tour. La verdad es que estoy en este momento, pues con todo lo nuevo, obviamente te enfocas muchísimo en lo que viene de mi nueva gira, que voy a estar produciendo y haciendo cosas increíbles, pero estoy haciendo muchas cosas a la vez. Entonces está muy padre que seas parte de, de repente, de, no sé, de repente duetos, me muero de ganas de ser futurings con muchos de los artistas que conozco y que quiero, con siempre nuevas cosas, eso sí, siempre va a haber cosas nuevas. Y no sé, porque depende, depende que vaya aterrizándose en ese momento, lo voy a ir compartiendo con ustedes y no estoy cerrada a ningún tipo de proyecto, a ningún tipo de cosa que venga. Para hablar de la show, Carla Ortega. A ver, porque estamos en una discusión, a ver si ustedes dicen, desde el lanzamiento de su primer disco, Faye, bueno, tuvo desde el primer disco una fama impresionante ahí en Latinoamérica que se reflejó en discos posteriores, o sea, fueron tres discos, así que fue el boom de la cantante en toda Latinoamérica. Y en aquellos años, la cantante impuso un récord en el Auditorio Nacional, fueron 11 auditorios en 1997, por lo que recibió también ahí una mención por dicho auditorio, por ser la primera solista femenina con llenos totales. Aquí Juanjo dice que no haría, no llenaría, hoy por hoy. Hoy no llenaría en la Arena Ciudad de México, que es lo que está haciendo los 90s Pop Tour. Y de hecho, como dato cultural, ese récord que impuso Faye, se lo tumbó Belinda. ¡Gracias!